Photography Fluid Opacity 8%. ¿Tienes la piel opaca, sin brillo? ¿Tienes tonos de piel no deseados? Este es un serum de textura muy ligera para dar a tu piel un bronceado natural muy luminoso como bañado por el sol, pero no solo se queda aquí. También, además de darte este color bronceado, gracias a su amplia variedad de prismas refractivos de la luz, obtendremos una piel con un acabado fotográfico. Ya no vas a necesitar nunca más el Photoshop. Vas a presumir de piel en la vida real y delante de la cámara. Se puede utilizar en cualquier tono de piel, solo o combinado con tus formulaciones de color habituales. Esta base líquida la puedes utilizar debajo, encima o mezclado con tu base si deseas más cobertura. ¿Qué efecto realmente consigues en tu piel? Pues minimiza tus imperfecciones, deja un tono de piel uniforme muy saludable, reduce visiblemente las líneas finas y los poros y aporta una gran hidratación que dura hasta 48 horas después de su aplicación y, por supuesto, luminosidad instantánea. Una piel doradita, luminosa y perfecta en segundos.